Música 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 Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuerte para arriba! ¡Dos por igual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Enfrento un poquito, enfrento, enfrento, enfrento un poquito. Enfrento un poquito, enfrento, 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 enfrento. Enfrento un poquito, enfrento, 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 enfrento. Enfrento un poquito, enfrento, 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 enfrento. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva la esperanza de la llagra! ¡Viva! ¡Viva María Santísima de la Concepción Coronada! ¡Viva! ¡Viva María Santísima de la Concepción Coronada! ¡Viva! ¡Viva María Santísima de la Concepción principal! ¡Viva María Santísima! ¡Viva María Santísima de la Concepción специalous! ¡Viva María Santísima! ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Páralos! ¡Páralos! Porque nos oculta Borja ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Por favor, por favor, vamos a salirnos. Vamos a seguir andando, vamos a la espalda, vamos a seguir andando. Vamos a seguir andando, vamos, vamos. Seguimos andando, seguimos andando. Venga, seguimos andando, seguimos andando. Venga, 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 seguimos andando. ¡Gol! ¡Gracias! ¡Venga el premio! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a la izquierda alante! ¡Va a la izquierda alante! Claro, venga por favor, venga por favor, venga un poquito vamos, vamos, venga vamos a dejar espacio. Vamos, vamos, vamos. Venga, seguimos andando, seguimos andando. Vámonos, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, venga por favor, vámonos. Venga, vamos, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando. Venga, vamos a seguir caminando. Vamos a dejar espacio que trabaje. Venga, vamos, vamos. Vamos a seguir caminando. Venga, vamos a seguir caminando. Venga, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Venga, 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 vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vámonos, vámonos, vámonos.